Cinco de la tarde, mirá si te hicimos el aguante, si supimos esperar a que estés más tranquilo y quizás has charlado con el resto del equipo, reflexionado. ¿Cuáles son las sensaciones, Matías? ¿Tristeza, enojo, impotencia, un poco de cada cosa? No, tristeza. La verdad que tristeza por mi equipo, por todo el equipo Donto Racing, por los sponsors, por mí, lógicamente, en lo personal, uno viene siempre con mucha ilusión a una definición de campeonato y, bueno, faltando tan solo una curva que pase lo que pasó, me da mucha tristeza, ¿no? Aparte por cómo se dio, no tenía ninguna posibilidad Werner de pasarme, se tiró a golpearme directamente con las cuatro ruedas en el pasto a chocarme. Lo logró. Cuando vamos a doblar a la derecha veo que yo voy a la cuerda y no hay espacio, ¿no?, para doblar. Se tira por las cuatro ruedas en el pasto, cuando lo veo me abro un poco, pero no me abrí lo suficiente como para que pase de largo solo y cuando está pasando de largo me pega con la parte casi trasera del auto en la trompa y me engancha y se me escapa el auto de las manos. Después, ¿cuánta confusión? Porque igual en un momento creían que eran campeones, porque no sé qué pasó con la pantalla, pero después en definitiva había más autos clasificados adelante tuyo. Así es. Muy loco fue. Sí, nosotros en principio nos avisan que, bueno, que habíamos ganado el campeonato, el equipo por las cuentas que hizo, porque yo había llegado 21, el mismo comisariato deportivo me felicita por radio, me dan como campeón y después viene una confusión de que había una vuelta de diferencia, ¿no? Y yo dije, no, yo estoy con todas las vueltas. Pero hubo una falla en el sensor que en vez de marcar 24, que es como yo llegué, que eso después lo corroboramos con los comisarios deportivos y está bien, llegué 24 y no 21, esos puntos de diferencia eran suficientes para que Horteligan el campeonato. Y el equipo después resolvió esa denuncia formal como para que revisen a todos. En definitiva no se tomó porque llevaron los autos, pero vimos que los sacaron muy rápido del parque cerrado. Sí, el equipo, bueno, ante semejante desenlace que no era previsto para nadie, me lo consultan, deciden hacer una denuncia en técnica, porque, bueno, si había autos que estaban fuera de reglamento, eso nos favorecía a nosotros, así que lo planteamos con los comisarios deportivos, los comisarios lo aceptaron y cuando lo trasladaron a la parte técnica, la parte técnica dijo que no, porque ya estaba fuera de tiempo. Así que, bueno, no se pudo llevar a cabo, lo entiendo a ellos también y, bueno, ya está. Ya me quedo lamentablemente con lo que pasó en la pista y, bueno, eso es todo. Lo que manifestás, como si tuvieses que resumirlo en una palabra, tristeza, ¿es por la pérdida del título o es porque te duele la actitud de Mariano? No, por la pérdida del título. La actitud de Mariano no soy yo quien para juzgarla, sí creo que no tiene que pasar de alto esta maniobra, que ni siquiera es maniobra, no es un choque de él hacia mí con una intencionalidad clara, porque no tiene ninguna posibilidad de doblar más allá de impactarme a mí y llevarme para afuera, que sea vista, ¿no? Porque no es una maniobra de una primera, segunda, tercera fecha donde estamos corriendo una carrera y no sabes qué va a pasar más adelante. Acá el único objetivo que tuvo es sacarme de la pista. Entonces, si queremos fair play y queremos fomentar definiciones limpias, esto no puede pasar por alto. Así que espero que se revise bien este tema por parte de los comisarios y, bueno, lo que puede llegar a venir de acá al futuro. Poniéndote, y por ahí es difícil lo que yo te planteo, en la cabeza de Mariano, ¿es esto como de decir, bueno, no salgo campeón yo, pero vos tampoco? No, ni idea. En función de muchos chisporroteos que quizás hubo en el año entre ustedes. Ni idea, ni idea. Yo no te puedo responder eso, Pablo. Yo te puedo responder de lo que vi en la maniobra, lo que pasó, y esto es muy claro. O sea, no tengo más nada para decir, no quiero hablar mucho más. Sí sé que no es un error. O sea, si él viene y me pide disculpas, no es un error. Un error de una maniobra es otra cosa. Si vos ponés las cuatro ruedas en el pasto, te tirás como un animal para pegarle al otro, ni una disculpa se puede aceptar en este caso, ¿no? Así que, nada. Eso es todo lo que yo tengo para decir. Y, en definitiva, analizar la realidad y analizar lo que pasó. No puedo analizar una hipótesis. Ni te lo cruzaste después. No, no. No me lo crucé. Me quedé un rato largo con los comisarios deportivos, pero porque estaba ahí, quería estar un poco tranquilo. Estaba... No sé ni dónde estaba, ¿no? Es como una situación que uno no esperaba. Y, bueno, me tomé mi tiempo para bajar. Es que no faltaba nada. ¿Cuánto? ¿500, 600 metros? ¿Y las campeón? Sí, en metros, no sé. Era una curva y... Sí, sí, sí. No faltaba nada. Pero, bueno, un gran maestro dijo que las carreras se terminan cuando se baja la bandera a cuadro, ¿no? Así que eso siempre lo tengo presente. Y, nada, tener la tranquilidad de que dejé todo de una manera limpia. No como él, que él no quiso ser limpio. Jugó sucio y, bueno, no hizo más que hacerme perder el campeonato con esa maniobra. A todo esto sale campeón Orteli. Sí. Es un legítimo campeón. Sí. ¿Qué le dirías a Guillermo? Ni hablar, lo felicito. Tiene todo su mérito. El campeonato terminó cuando terminó ahí. Y lo ganó bien. Tuvo el mérito de que anduvo bien en la última carrera. Salió segundo y aprovechó esta situación de Werner para conmigo para llevarse un campeonato. Y es el campeón. Lo felicito. Hay, evidentemente, en la vida nuestra, de las personas, dolores mucho más grandes que probablemente algo deportivo. Pero, ¿es uno de tus dolores más grandes? ¿O por lo menos en el automovilismo el más grande? Sí, uno también lo vive y lo sufre por el equipo, ¿no? Por toda la ilusión, por todo el trabajo de todo el año. Que, bueno, tener ahí esa posibilidad real de campeonato y que vengan y que te lo arruinen así, te duele mucho. ¿Qué sé yo? Uno puede ganar y puede perder siempre, en mi análisis, con lo que uno considera la de la ley, ¿no? Y de buena fe. Pues, cuando obran de mala fe, te duele un poco y ahora estoy triste por mi equipo. Pero, bueno, eso es lo que siento ahora. Los vi con lágrimas, algunos de ellos. A Luquitas Alonso, destruido, no paraba de llorar. No sé si vos estuviste con ellos. No estuve con Lucas puntualmente, estuve con Piatti y con Burani, que estuvieron acá en mi casilla, no lo vi a Lucas. Y, bueno, no es para menos, ¿no? Lo entiendo, lo felicito. Me han dado un auto excelente una vez más, como todos estos años. Tengo solo palabra de agradecimiento con el equipo, así que, nada, hay que seguir mirando para adelante. Y, como te digo, tener la tranquilidad que uno dejó todo en la pista, con las de la ley. Y, nada más, después lo que hace el resto es ajeno a nosotros. Tenés mucho por delante y, seguramente, te encontrarás mil veces más con Werner. ¿El próximo encuentro cómo va a ser? No sé. ¿Esperás que se acerque, que decante la relación? ¿En algún momento van a tener que conversar sobre esto? Qué sé yo, no sé. Es como te digo, Pablo, yo cuando me equivoco, soy el primero en ir a hablar. Pero porque hay un error, ¿no? Acá hay mala intención. O sea, ¿qué puede llegar a tener para decirme él? Que yo pueda aceptar. Hoy no aceptarías una disculpa. Y una disculpa no, porque no hay un error. Hay mala intención, claramente. O sea, un tipo que pone las cuatro ruedas en el pasto. O sea, la imagen es muy clara. Y uno también analiza las maniobras en función de los pilotos. Y no hay un error por parte de él. Así que, ¿qué podría aceptar yo de él en este momento? ¿Cuánto tiene que pasar para que se te vaya esta tristeza? No sé, el tiempo dicen que cura muchos males, ¿no? Porque normalmente vos me has contado más de una vez que el lunes ya es como que te desenchufas y das vuelta a la página. Sí. Esta no va a ser tan fácil de sacársela de encima. Ni hablar. Obviamente había en juego un título de TC. Tuve la suerte de ganar uno y de correr 11, 12 años ya y ganar uno. Así que deseaba el segundo. Es muy difícil lograrlo. Y seguro, me va a durar mucho la tristeza. Hay que ver si se me va, en cuándo se me va, ¿no? Pero, bueno, va a pasar un poco de tiempo cuando se me vaya, te digo. Y esos nuevos desafíos que decís que por ahí planteás a futuro, ¿sirven para retemplar todo? Sí, siempre uno busca cosas en el camino también para autoalimentarse de próximo desafío deportivo. Y veremos. Hoy es difícil un poco pensar más allá de todo lo que pasó hace un rato. Así que, no lo sé. Veremos. Y, bueno, quiero también descansar un poco. ¿Cuánto esperamos para saber qué haces en el TC? ¿Con qué auto corres el año que viene? Unas semanas. Alculo que antes de la Navidad tenemos que tener todo resuelto. Gracias, Matías. Te esperamos, pero valió la pena, como siempre, tener una linda charla con vos. No, por favor. Gracias a ustedes, a todos los campeones. Y, bueno, si no nos vemos, que tengan felicidades. Una linda Navidad y un buen año. Veremos el año que viene, seguro.